Uno de los productos indispensables para las comidas es la cebolla y ha incrementado de precio según los comerciantes del mercado de mayoreo La Tiendona. Los compradores también resienten el aumento. La cebolla a inicio de año dábamos hasta 8 cebollas por un dólar, ahora estamos dando 4 o 5 cebollas por el dólar porque sí ha incrementado bastante. ¿No le dicen por qué ha incrementado? La verdad que no, como uno va a los camiones, simplemente compra, le dan el precio, uno la cuenta y ve de qué manera salimos para ganarle un poquito. Antes estos eran dos poras, yo yo un dólar, no demasiado, ha subido bastante, ya no me voy a comer. ¿Con cuánto hacía su presupuesto antes y ahora con cuánto? Mira, antes yo con 20 dólares iba al mercado y llevaba, yo llevo 30, 40 y no se mira la bolsita. Pero no todo es incremento, también hay verduras como la papa que tienen disminución de precios. ¿Cómo están dando la libra? 60, 65 la libra. ¿Ha disminuido bastante ese producto? Sí, es lo único. Como a 3 por el dólar la libra. Está más cómoda. ¿Ha bajado significativamente? Ha bajado. Otros productos como el plátano y los tomates mantiene su costo. Incluso el tomate grande estuvo dando a 5 por el dólar. ¿Y ahora? No, ahorita se están dando 12, 15, tomate grande se están dando 10 por el dólar. Por ejemplo, a este le sale a 20 centavos cada plátano. Al llevar así 2 dólares, ¿verdad? Ponemos 9 por 2 dólares y si es por 1 dólar solamente son 4. En cuanto al aguacate mexicano, según algunos vendedores lo dan a 2 por 1 dólar o por 1.25. Mientras que el nicaragüense está para dar a 3 por 1 dólar. Estefanía Enríquez, Telenoticias, Megavisión.